A través de la señal Orgullo Dominicano Teleuniverso Canal 29, continuamos contigo aquí en Buena Noche con Nelson Javier. A partir del próximo 22 de noviembre, nuestro siguiente invitado llega con su nuevo proyecto televisivo Encuentro con Jordi. Esta noche conocemos más detalles junto al comunicador y abogado Jordi Veras. Esta entrevista sí va a ser buena, porque va a ser llena de alegría, porque luego de 10 años regresa a la televisión dominicana. Y qué bueno que por aquí que viene Jordi Veras con el proyecto Encuentro con Jordi. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría! ¡Qué Navidad nos estamos dando nosotros! Ahí sí que hay. Claro, claro. Jordi, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Carlos. La verdad que ustedes, que es mi casa. Claro. La de Nelson y ahí una persona a la que yo le agradezco mucho. Sí. Porque en momentos muy difíciles Nelson siempre estuvo presente y ha estado presente. ¡Qué bueno! Yo recuerdo que cuando nosotros llevábamos el caso de Miguelina Llaverías en el 2005, Nelson se apareció allá con las cámaras y todo eso, se fue la luz. En medio de aquel, era el momento que se iba a dar la sentencia del primer grado. Y nunca, nunca olvido la preocupación de Nelson. Y todavía no sabíamos lo que iba a ocurrir, porque en ese momento estaba iniciando ese proceso de Miguelina Llaverías. Y luego de ahí, en el proceso propio, él nunca dejó de tener el apoyo como persona y como programa y como familia para nosotros. Por eso, Nelson me dice a mí, deja la capital que queda adentro, allá lo vemos. Sabe el gran aprecio y cariño que te tiene el señor Nelson Javier. Y todos nosotros... Y es mutuo, y es mutuo. Para todos ustedes mutuos, de verdad que sí. Digo, al inicio de esta entrevista, que para nosotros es de alegría, porque luego de 10 años, recordar aquellos años cuando en el hermano Canal 25 de aquí, de Santiago, en las mañanas, bueno, pues Jordi realizaba su programa. Y ahora, luego de 10 años, venir a presentarnos una nueva propuesta. Cuéntanos de eso, ¿cómo te sientes? Fíjate, yo decía esta mañana, en una entrevista que me hicieron, me siento como un niño, me siento como algo, me siento renovado. Yo digo que los proyectos, los anhelos, los sueños, cuando las proseguimos a metas y objetivos, nos renovenecen. Porque nos retan y nos obligan a llevar, a salir de la, quizás del confort, de la comodidad. Porque uno dirá, bueno, en una situación como la que uno está atravesando, como país, como a nivel mundial, como familia, como comunidad, uno dice, caramba, lo mejor lo único fuera de quedarse y tomar las cosas tranquilos. A mí me gusta a veces retar a las cosas y yo decía también que yo soy el fruto de muchos, de muchos ejemplos que han caído, de la experiencia de muchos, de testimonios de personas que se han levantado. Y uno ha aprendido, yo le he dado gracias a Dios, que me ha permitido tener conciencia frente a las cosas que me presenta la vida. Amén, qué bueno, qué bueno. Jordi, en el programa, el último programa que realizaba era Mañana Boreal. Sí, señor. ¿Verdad? Así es. Hace 10 años. ¿La temática de este programa viene siendo diferente a lo que será el encuentro con Jordi? Debo decir que sí. Primero también por el día. Son los domingos, la hora también, de 9 a 10 de la noche. El interés o el intento, Giancarlo, es tratar de hacerlo lo más ameno, lo más ligero posible. Algo de lo que yo no me puedo despegar, que es del análisis y el comentario de lo que puede ocurrir en esa semana que necesariamente vamos a tener que abordar. No solamente me quedaré ahí, sino trataré de presentarles entrevistados, invitados, personas que den un mensaje y de lo cual podamos aprender algo de esa entrevista que corresponda al domingo que toque. Exactamente. Y recordar un poquito de lo que realizabas con este programa de Mañana Boreal, que también hacía un cafecito también. Sí, hacíamos el comentario de la mañana a Tahualpa, Randy Ortiz y quién les habla. Y luego venía entonces el café, que era una entrevista allá con un invitado cualquiera. Sí, sí. Bueno, todos lo recordamos. Todos recordamos lo que te hemos dado seguimiento desde allá. Tú sabes, Giancarlo, que a veces uno, siempre me decía la gente en esta década que ha pasado, decía, ah, pero yo te veía y yo no me esperaba en esa hora. Uno no sabe a veces la cantidad de personas que a veces te siguen o a veces le gusta tu forma de hacer el trabajo. También yo tenía un gran equipo, personas de las que yo aprendí mucho, a quien yo agradezco suficiente, a Tahualpa, Ramírez, Randy Ortiz, Juan Sebastián Ricardo, Leonardo Aguilera, que me dio la oportunidad por primera vez de estar en televisión. Y yo me recuerdo porque un avesado, me ponen, yo creo que ir a televisión es como estar en un tribunal. Sí. Ay, qué error. Me dio esa oportunidad y cuando me pusieron esas cámaras. Ay, 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 ay. Yo no pude sacar una sola palabra. Te apretaste. Y no me apreté. Y luego que terminó el programa, el espacio, Atahualpa me llama, aparte. Yo sé que fue demasiado condescendiente conmigo. Y Atahualpa es exigente. No, no, pero él me lo dijo, yo sé, con mucha comprensión. Sí. Dije, Jordi, vamos a comenzar por radio. Ah. Vamos a coger la tele radio. Sí, y luego entonces pasamos a la televisión. Y luego a la televisión. Y fue el mejor consejo que me haya podido dar. Y por eso te digo que fue con todo el cariño y la comprensión de Atahualpa. Y siempre estaré agradecido de él. Jordi, tiene dos ejercicios bastante importantes. Dos profesiones. Tanto de comunicador como también de lo que es abogado. Sí. En estas dos profesiones, ¿cuál te siente mejor? ¿Cuál te gusta más a ti? Yo la vivo las dos. Yo te voy a decir algo, Carlos. Una vez, yo recuerdo una charla que dio, que hoy precisamente escribí un artículo sobre él, que sale en la información, de uno de la familia León Jiménez. Él dijo lo siguiente. Él recuerda que su padre le decía, el día que tú te levantes y no tengas el mismo deseo de levantar esa puerta, déjalo. Lo mismo me sucede a mí con lo que yo hago. Lo que hoy yo hago en televisión, que pretendo iniciar este domingo, en radio, en mi profesión, hasta haciendo práctica de corrida, de nado, de bicicleta, es porque me gusta. Pues yo lo disfruto. Hace 10 años yo aprendí de la vida que es cada segundo que se vive. Yo tenía este año pensado salir con un programa de radio en la mañana. Sí. Y no se pudo. Y no se pudo. No, es lo que de allá arriba quiere. Claro, es lo que Dios quiere. Tú con lo que hay, tienes que tratar de ver qué haces. Y haces. Pero siempre tienes que saber que la vida se aprovecha cada momento. Eso es así. Jordi, recordamos que justamente dentro de lo que fue el programa Mañana Boreal, la cual tú en ese tiempo, ya hace 10 años, pertenecías, sabemos que este caso, que lamentablemente marcó para ti en la vida, luego de ahí, ¿no te ha traído un poquito de temor, de miedo, tú regresar a la televisión y quedar tal vez pensativo, que pueda suceder algo igual o parecido? Bueno, Carlos, uno vive en una sociedad un poquito convulsa. O sea, no podemos negar que la sociedad dominicana, la delincuencia se nos ha ido de la mano, igual que el crimen organizado. Pero si tú vas a tener temor para realizar aquello que te gusta, entonces, caramba, en cierta manera uno tiene que revisarse. Y vivir con miedo es el peor sentimiento. Tú puedes tener temor, puedes tener miedo en un momento dado, es normal. Ahora, vivir con el temor es lo que no es, lo que tú no te debes permitir. Entonces, yo no me creo una persona valiente, ni creo que soy el más duro, pero no puedo vivir con el miedo. Y hace tiempo que, y tampoco no soy un descuidado, ni soy un atolondrado, uno se cuida, uno trata de hacerlo lo mejor que se puede. Pero no vivo con el temor. Eso te limita mucho. Incluso en actividades y para tú llevar a cabo metas, a veces dar el paso es simplemente iniciar. Pero no lo hacemos, como yo decía al inicio de la entrevista, por quedarnos en el confort. Y yo creo que, si yo me visualizo atrás, Giancarlo, amigos televidentes, cuando yo recuerdo que comencé en radio, en aquel programa que hacíamos con Atahualpa, Juan Sebastián, La Otra Cara, duramos siete años ahí. Y fueron los años que yo más disfruté. Y lo único que a mí me interesaba era aprender. Aprender de los buenos. Para hacer una gran labor. Y lo que yo he ido acumulando, es lo que yo pretendo llevar este domingo. Hacer buena televisión. Porque si no, prefiero no, ni siquiera iniciarla. Ese es el reto. Llevar a cabo, en un programa de televisión, como lo he hecho en radio, durante seis años, algo que la gente diga, eso me gusta. ¿Y sin miedo? No, no, sin miedo. Sin miedo. En el programa que inicia este próximo 22, ¿te va a acompañar alguien? ¿Estará solo? ¿Cómo estará? El objetivo es, estaré yo solo en principio, el invitado que corresponde del día, y también vamos a dar a conocer zonas y lugares importantes del Cibao. Hay mucha gente de propio Santiago, hay gente del propio país, que no conoce y desconoce muchas áreas, o muchos lugares importantes de esta zona del Cibao. Y también es una pretensión, dentro de ese proyecto, darlo a conocer a todos aquellos que no lo hacen. Yo sé que toda la familia de aquí de Teleuniverso, están súper contentos de abrirte las puertas, y de tú estar perteneciendo ahora al staff de Teleuniverso. ¿Tú también cómo te sientes con el canal? Yo me siento sumamente agradecido, y muy apoyado. La verdad que el equipo técnico, en las manos de Víctor Valerio, de Charlie, de Rodrigo, y de todos aquellos que en un momento dado uno se cruza, uno se siente, a propósito de lo de esta mañana, como en casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente! Jordi, gracias. Y en buena noche con Televisión. Como debe de ser. Así es. Como debe de ser. Jordi, gracias. Te deseamos lo mejor. Yo sé que es. Una persona bastante querida, no solamente por nosotros, sino por todo ese público que te sigue y nos sigue a nosotros. Sabemos que va a tener ese apoyo maravilloso de todo Estados Unidos, de Puerto Rico, y de todo el país. Ahí sí, la invitación, la invitación. Yo no quisiera dejar, no quisiera terminar, y yo sé que el tiempo, Ángela, me va a cuchillar. No dejen de ver el programa de este domingo. Hay una pincelada para este domingo. Es una de las mujeres que maneja la investigación bastante bien. ¡Ay, ay, 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 ay! No lo había dicho a ninguno. ¡Ay, ay, 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 ay! Atento a lo que va a pasar en este primer programa, este próximo 22. Vamos a hacerle la invitación, que sea yo, que le haga la invitación para que todos vamos a apoyar este nuevo proyecto. Amados televidentes, por favor, este domingo próximo, desde las 9 de la noche, síganos en nuestro nuevo proyecto Encuentro con Jordi. Les prometo que les va a encantar esta entrega. Esperando que ustedes conmigo podamos conllevar un nuevo compromiso frente a la sociedad, llevando buena televisión, como se merece este país. ¡Excelente! Ya saben, este próximo domingo 22, Encuentro con Jordi. Jordi Vera, regresa luego de 10 años a la televisión dominicana. Jordi, gracias por estar con nosotros. Gracias, Yencarlo. Y gracias a todos ustedes y al Coco, que se me siga cuidando. Amén, así es. Nosotros continuamos, porque aún queda mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!